Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean todos a otro video de Entrevistas Locas en los Colegios. En este día me encuentro en el Colegio Antonio Nariño y les voy a hacer unas preguntas raras, locas y un poco extrañas. Así que vamos a ver qué nos respondieron los chicos. ¡Acompáñenme! ¿Cómo te llamas? Fabiana. Físicamente, ¿qué es lo que más te gusta de un hombre? Su sonrisa. ¿Qué es lo que más te irradia de su sonrisa? Que sea perfecta. ¿Cómo es una sonrisa perfecta? ¿Puedes imitarla? No, no sé. Un ejemplo, un ejemplo. Tiente perfilado, blanco. ¿Cómo te llamas? Erika. ¿Qué es lo más loco, lo más crazy que has hecho por amor? Estar en la cocina con alguien. ¿Estar qué? En la cocina con alguien, de mi casa. ¿Cómo que en la cocina? Estoy en la cocina. A ver, no entiendo muy bien eso de la cocina. Que no puedo dar tantas explicaciones. ¡Qué rayos! ¿Quién quiere enviar saludos? Gabriel. Hola. ¿Cómo te llamas? Jesús David. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho y hasta el momento nadie te ha descubierto? No, no tengo ninguna mentira. ¿Ninguna? O sea, tú eres santito. Nadie te la crejo. Me tocaría pensarlo. Me tocaría pensarlo. Ok, vale. ¿Cómo te llamas? Samuel. A ver, Samuel. ¿Cómo conquistarías a una chica en el perreo intenso? Ah, pues, diciéndole que está bonita y que tal. Ya, pues. ¿Qué movimiento sabías tú? Ah, bailando mal. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo te llamas, brother? Mateo, mate. ¿Cómo conquistarías a una chica en el perreo intenso? ¿Qué le dirías? Qué linda y... No me complique la movilidad. Ok, vale, vale. Ay, bueno, chicos. Llegó el coordinador a corrernos de esa zona. Pero ni modo, teníamos que obedecer y hacer caso. Así que nos movimos enfrente de la escuela. Y, bueno, continuamos. ¿Cómo te llamas? Joseph. No le colocaría. O sea, se agachara y yo lo bailara desde arriba. Ah, vale, vale. Como perrito, como perrito. Con perrito, como perrito. Como lo hace Jordi N.P. con Mia Khalifa. ¿Qué es lo más crazy, lo más loco, lo más intenso que has hecho por amor? Este, regalo un peluche. ¿Peluche? ¿Súper sencillo? Sí, pero me ha dolido. ¿Por qué? Porque la dejé. ¿Cómo te llamas? Luis Eduardo. A ver, Luis Eduardo. ¿Dónde está el otro? Bien, bien. A sus gemelos. Físicamente, ¿qué es lo que más te agrada, te excita de una mujer? Pues los labios y... ¿Qué parte del cuerpo? La cintura. Pues cuando uno baila siempre agarra la cintura. La cintura. ¿Cómo te llamas? Eh, le mando un saludo. ¿Cuál te llamas? Gran Reino. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Volarme a la casa. ¿La chica te hizo caso? Obvio. ¿Qué hiciste con ella? No sé, ver películas. ¿Ver películas, eh? No creo que me haya volado a la casa por gusto. ¿Qué te llamas? Es que te vi la pedalea el suzo. ¡El suzo! Físicamente, ¿qué es lo que más te atrae una chica? Los sentimientos, obvio. Qué buena que te hago, culazo, marcarabón. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Cuántos kilómetros? 12 kilómetros por amor. ¿Cómo te llamas? Físicamente, ¿qué es lo que más te gusta una nena? ¿Cuánto te llamas, brother? ¿En serio? ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho a tus padres, a lo que quieras, para salir de algo? Que cuando yo no estaba en la casa, me fui con una pelada y llegué a las 12 de la noche. ¿12 de la noche y hasta el momento no lo saben? Pues ya lo saben. Hola, ¿cómo te llamas? Diana. ¿Cómo conquistarías a un chico en el perreo? Lo convidara a bailar, lo tratara como mejor, no sé. ¿Qué movimientos harías? ¡Ale, ale, ale! ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Una vez me quedé sin plata toda una semana, por darle un regalo a esa chica. ¿Y ahorita sigues con ella? Pues no. ¿Cómo te llamas? Sari. Físicamente, ¿qué es lo que más te gusta de un hombre, un chico? Me gustan los ojos, las cejas, que no las tenga como una guisa. Los labios. Los labios. ¿Secos o húmedos? Húmedos, obviamente. ¿Cómo te llamas? Fabio. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Oiga, también 150 en una noche. ¿En una noche? 150. Como 200 pesos mexicanos, algo así. Ah, es muy poquito. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Pues, mi mamá me regañó porque yo me estaba besando. ¿Besando? ¿En dónde? ¿En tu casa? En la terraza. ¿Qué te dijo tu mami? Me regañó y me dijo que no me rebajara. ¿Cómo te llamas, brother? Juan. ¿Qué locuras has hecho por amor? Yo tuve una novia que estuve enferma, entonces ella se fue para Barranquilla a hacer el tratamiento, entonces me meñaron en una volqueta de comida y me fui para allá. ¿En serio? Dos días allá metí y me volví. ¿Y sigues con ella? Claro. Quiero volver, quiero. ¿Quieres volver con ella? Quiero decirle que está muy bonita, está hermosa. ¿Te gusta la camarógrafa? Uf, me encanta. ¿Cómo te llamas? Juan José. ¿Qué es lo que te atrae de una persona? Pues, de una mujer me atrae sus chichis. ¿Qué es lo que más loco, crazy que has hecho por amor? Lo más loco que he hecho por amor fue que una vez recuerdo que le regalé unos anillos de mi mamá a una chica que me gustaba. Y de nuevo, ahora llegaron los policías, pero muy amablemente me dijeron que me fuera atrás de la escuela. Y bueno, seguimos con el video. ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Cómo conquistarías un hombre en el perreo? Primero, pues, es que yo soy muy orgulloso y si no me hablan, no, tampoco, entonces. Pero yo digo que a uno, mientras uno baile bien, todo fluye. ¿Te gustaría que el chico fuera a estudiar atrás o tú enfrente de él? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Ah, y el atrás. Sí, claro, y el atrás depende porque siempre reaja el atrás. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo te llamas, brother? Odulio. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho y que hasta el momento no te ha descubierto? Que amo a mi novia. ¿Pero nunca la amaste entonces? Y la sigue. ¿Y terminó o tú la terminaste? Bueno, terminé. ¿Cómo se llamaba? Odulia. ¿Ordulia? ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, brother? Apartar el ganado. ¿Te sientes orgulloso de eso? Apartar el ganado. Hola, buenísimo. ¿Cómo te llamas? Andrews. Físicamente, ¿qué es lo que más te atrae una chica? El cuerpo, el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo. ¿Pero qué te gusta del cuerpo? Primeramente la silueta. Ya nos vamos al relleno. Lo demás el cuento. El cuento, el cuento. ¿Cómo te llamas? Andrea. A ver, Andrea, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Nada. Nunca ha habido amor. ¿Nunca ha habido amor? ¿Canción triste? ¡Me andas sola! Pero cuando quiere hacer el amor, me llama. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Qué es la mentira más grande que has hecho? Hasta el momento nadie se ha dado cuenta. A mi mamá. ¿Qué le dijiste? Que no he tenido relaciones. ¿No qué? Que no he tenido relaciones. ¿Y si has tenido? Sí. ¿Cómo te llamas? Carlos. A ver, mamá de Carlos, si tuve relaciones. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. La verdad es que estos chicos comentaron, hicieron y deshacieron todas las preguntas. Estuvo súper genial. Si quieres que vaya a tu colegio, si quieres que haga alguna pregunta, por favor, coméntame aquí abajo. ¿Cuál es la idea que te ocurre? Y por favor, suscríbete a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que recibas muchísimas, muchísimas notificaciones mías. Esto ha sido todo y nos vemos a la próxima.